Salvador Banegas, asesor presidencial en temas educativos, mediante una conferencia de prensa este lunes informó sobre las actividades que el Ministerio de Educación desarrollará esta semana en los diferentes centros de estudios del país. Destacó que más de 30 millones de Córdobas invertirá el Ministerio de Educación en nuevos proyectos de infraestructura y equipamiento escolar en Nueva Segovia, Río San Juan, Ginotega y en la Costa Caribe Norte. Esta semana desarrollamos un paquete de inversión que corresponde a 30 millones 489 mil Córdobas, con los cuales estaremos celebrando inauguraciones de nuevos proyectos de infraestructura y de equipamiento escolar en Nueva Segovia, en Río San Juan, en Ginotega y también en la Costa Caribe Norte. Vamos a estar en el centro escolar Aurora González, en Ocotal, el centro Angelita Mongrío, en San Juan de Nicaragua, en el Gaspar García Lavellana de Tola, en los laureles Huigulí, en el Miguel Escobar, en Guaspán. 3 mil pupitres estarán siendo entregados en Napa Centro, Nagarote, Quezalguaque, Santa Rosa del Peñón, en Blufill y también en Laguna de Perla. De igual forma se realizará el fortalecimiento y estrategia en educación especial y educación inicial con expertos de Chile, Uruguay, Argentina y Guatemala. También se llevará a cabo la siembra de árboles de la amistad con los embajadores de Venezuela, con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón con la Fundación de Educación y Cooperación, el Ministerio de Economía Familiar, el Marena y el Consejo de Ciencia y Tecnología y las alcaldías de los diferentes municipios del país. El próximo 8 de junio en Puerto Cabezas y el 10 de junio en Nueva Segovia, el Ministerio de Educación entregará equipos de sonido y uniformes a coros estudiantiles. Amanda Pérez, Crónica TN8.